Abriendo Sobre de Cartas, Pokémon T.S.G. Crown Cine Una carta así, vean, la primera Aquí tenemos un Energy Sweet Nuestra siguiente carta es un Dusclops Este nunca lo había visto, ¿eh? No conozco este problema Un Rare Candy Un Lubidisc Un Chattop Un Yanma, ya nos había salido antes Un Paunia Ah, está chistoso, es como un juguetito Está chistoso Un Krikletot Ah, está chilo, este nunca lo había visto Está curado, está curado Aquí tenemos un Zunkern Ah, creo que este ya lo tengo Está chilo Observen cómo brilla Está chistoso, está chilo Y nuestra última carta es un Volcarona Pues No salió algo, no salió una gran cosa Pero esta fue la mejor del día de hoy Y no se les olvide seguirme Para seguir abriendo más sobres de cartas Pokémon Ahí nos va ya un papis Shhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!